vamos a la página netbeams.org donde vamos a descargar netbeams que es el ID de java y que es ID? es una sigla que significa entorno de desarrollo integrado, osea es un software para crear software, eso es un ID que le paso? 32, 64 entonces vamos a descargar netbeams que dije que era el software para construir aplicaciones en java y es un ID que es un entorno de desarrollo integrado vamos a download y en esa parte vamos a escoger la versión arriba que es la última, está la beta pero vamos a utilizar la 802 inglés y acá el sistema operativo que tú quieras o el zip que es portable entre comillas, ya independiente del sistema operativo nosotros vamos a trabajar con java SE estándar dicho, sería ideal que bajaran SE o que bajaran todo ¿ya? y me refiero a ustedes ¿por qué? porque yo después veo java web por ejemplo y van a tener que descargar SE y veo HTML y PHP y también lo veo con net entonces van a tener que bajar SE en cambio si bajan todo ya están listos lo bajan y listo y lo instalan y no hay problema una vez que lo instalen va a quedar en el caso de Windows 10 acá o en los programas y en el caso del otro siete operativos también ya no hay nada extra ahí que sea quizás difícil de de hacer una vez que lo abren estamos aquí y vamos a crear un nuevo proyecto NetBeans eh trabaja con proyectos al igual que cualquier otro entonces vamos a crear ahí un nuevo proyecto o en file new project ¿ya? vamos a coger java application colocamos algún nombre al proyecto que yo sé que viene con mayúscula pero acostúmbrese a colocar el nombre con minúscula y sin espacio por favor ¿ya? eh por ejemplo vamos a colocar acá eh clase 2 ¿ya? clase 2 ¿con quién dígame? ¿clase va con mayúscula? no porque es un proyecto claro una clase buena talla vayase va afuera ya eh no está buena está buena crear clase con mayúscula y dice crear clase principal ya vamos a crear la clase principal al tiro para que no pero aquí atención porque dice no mejor no no mejor no porque aquí no después vamos a hacer eso finish nomás ¿ya? y el proyecto se ha creado entonces dijimos que eh java trabaja con paquetes ¿ya? que son carpetas esos son los paquetes entonces vamos a crear un paquete por defecto perdón vamos a crear un nuevo paquete y ahora para que el tema del paquete es para orden nomás para ordenar el código y yo voy a a llamar ese paquete main porque va a ser el paquete principal ya con minúscula no con mayúscula java package si y dentro del paquete main esperte vamos a mientras escriben y dentro de main vamos a crear una clase principal ¿ya? java main class que en mi caso no está aquí mira aparecen otras cosas entonces vamos a otros other si no aparece y aquí está java main class en java categorías java claro java mine class digo bien java main class siguiente el nombre vamos a hacer vamos a colocarle principal y eso si va con mayúscula ¿ya? porque es una clase finalizar se creó algo así y borramos los comentarios que por ahora no lo vamos a utilizar ¿ya? entonces es importante señalar que ahí comienza mi software en esta parte ya si borramos la parte de package main perdón package main va a enviar un warning o un error que dice oye tienes que o cambiar la clase a otro no cierto paquete o cambiar la declaración del paquete porque yo tengo acá que está en main y acá arriba no lo declaré entonces va a ser necesario decir que esa clase va a estar en main en el paquete main si yo guardo bueno aquí yo este video muchachos de hecho no este a ver este video va a quedar hasta acá para ver este tema pero yo en el video que sigue quiero explicar algunos chiches de netbeats unos tips que van a ser súper buenos ya algunos quizás comandos y todo que van a ser excelentes que van a ser que van a ser tan